Un total de 36 niños provenientes de hogares disfuncionales que carecen de lo más elemental para enfrentar la vida convirtieron un camper, una caseta de vigilancia y unas canchas deportivas de la colonia Carlos Salazar de Morelia en el plantel educativo que podría ser su tabla de salvación para forjarse un mejor futuro. Son niños que trabajan en cruceros, trabajan en el mercado, tienen otro tipo de labor para ayudar a la economía de las familias. Son niños que han sido rechazados de otras escuelas o son niños que por alguna situación familiar, sobre todo más familiar, se han quedado sin educación y demás y son niños que se nos han ido acercando. Mi papá se separaron y nos vinimos con mamá y por eso no nos salimos de la escuela de allá. Mamá no tenía los papeles ni los recursos para meterlos a una más grande y nos metieron a esta. Me gusta estudiar y me gustan mis amigos. Dividido en grupos de preescolar, primaria y secundaria, estos menores en situación de calle reciben clases en una escuela cuyas bardas perimetrales son las calles y el techo la sombra de un árbol. Les batallan bastante con el sol, en situación de frío pues es obvio la gripe y demás que les pega por lo mismo. Aquí los vecinos nos han echado la mano y nos han ayudado con prestarnos la caseta de vigilancia. Con un contrato firmado con la Secretaría de Educación del Programa Educativo a la Inclusión y Equidad Educativa dirigido a hijos de Jornaderos Agrícolas y Casa Mese, que les permite recibir un sueldo simbólico cada seis meses, tres profesores mantienen la escuela Maestro Vladimir Arriola Cortés a flote, frente a los grupos Casi por Amor al Arte. Han sufrido muchísimas cosas en su vida, en su sentir. Han sido niños muy dañados, han sido niños rechazados, han sido niños con muy pocas oportunidades. Entonces lo que necesitan ver son personas vivas, profesionistas y demás, para que ellos a partir de esas personas reales puedan sentirse que sí pueden y que sí se puede lograr algunos sueños de los que todavía tienen para realizar en su vida. Estos niños que muchas veces tienen que alternar el acudir a clases con limpiar tumbas, parabrisas y algunos otros oficios que les permiten llevarse un pan a la boca, confían en que algún día su escuela tenga la infraestructura adecuada y ellos el derecho de recibir una educación laica y gratuita. Para Coasar TV, Sandra Saenz.